Fue pedida por la voz nacional, se lo he pedido cuando la penita asumió el señor ministro de Industria, queríamos ver cómo íbamos a llevar adelante el acuerdo que firmamos de los empresarios no despedir a nadie por dos años y la voz no pedirá aumento. Bueno, mi intención fue ponernos a todos en la mesa y que aquí en la mesa aclaramos la situación. Bueno, veo que el acuerdo se cumplió hasta ahora y lo van a seguir cumpliendo desde aquí para adelante, así que para mí fue bastante frutífera, más allá de algunos problemas personales o individuales que se presentó de cada fábrica. Bueno, ¿cómo sabe la realidad de la provincia en particular? ¿Cree que estas reuniones van a tener, digamos, un buen puerto? Sí, nosotros seguimos estando esperanzados en el acuerdo que firmamos, a lo mejor cuando firmamos el acuerdo muchos, a menos que le hablan, recibió mucha crítica, los muchachos, muchos compañeros han criticado que renunciábamos a pedir aumento por dos años, pero hoy en día todo el mundo está reclamando que se cumpla el acuerdo porque si no se quedaban todos sin trabajo, la situación allá no... La situación del país no está bien, más la electrónica. Bueno, esperemos que esto continúe los dos años, que los mismos compañeros de los 3.500 compañeros que habían en Río Grande y los 2.000 que habían en Ushuaia siguen manteniendo. Aquí la AFARTE mantuvo, planteó que siguen manteniendo los mismos planteles que cuando firmamos el acuerdo y Ushuaia, o sea, en Usham, planteó que más allá de la cantidad de compañeros que tenían cuando firmaban el acuerdo, tenía 100 trabajadores más, bueno, esto es bueno para nosotros, para la buena es bueno, nosotros los que estamos siempre en la defensa de los puestos de trabajo.